Hay entradas desde 180 bolivianos en general, que es gradería. También viene cancha 300 bolivianos, Platinum 700, Diamante 900 bolivianos. Y si usted quiere verlo en primerísima fila, Alejandro Fernández, 2100 bolivianos. Alejandro Fernández, en vivo. El cantante mexicano vuelve a Bolivia, con su gira, rompiendo fronteras. Miércoles 6 de junio, Estadio Tahuiche Aguilera. Entradas a través del sistema superticket.com Y en todos los Supermaxis.